Ya es de conocimiento público que Elio Messi se lesionó después de la Copa América, la imagen de su tobillo hinchado fue tendencia mundial. Lo único que desconocemos es cuánto tiempo estará de baja para el Inter Miami, que lo necesita. Con Richard, Eli y Ricardo vamos a hablar de esto porque sufre lesión de ligamentos en su tobillo, estará de baja de manera indefinida y nos preguntamos, Ricardo, cuánto lo van a extrañar a Messi y si tienes alguna idea de cuándo podría volver. Lo van a extrañar, pero van a ir sacando partidos como el que recién acaban de ganar ya sin él, tres goles a uno para seguir líderes en la conferencia este con 50 puntos. Creo que el colchón en el equipo de Tata Martino sigue estando más o menos cómodo para poder ir sobrellevando la temporada más allá de no contar con Lionel Messi y yo quiero pensar, no lo tengo claro, pero justo ahora iba a revisar cuándo vuelve a haber eliminatoria mundialista y a mí se me hace que más o menos por esas fechas va a regresar sano Lionel Messi para poder volver a jugar. Septiembre, ¿no? Cuatro y siete de septiembre. A ver, Richard, ¿qué sabes al respecto? Porque la pregunta es, ¿cuándo regresará la acción Messi? A ver, se espera, según la estimación hablaban de alrededor de 40 días, un poquito más, un poquito menos, sí. Son 40 días, estaría cerca el 20 de agosto. Si acaso llega a tener algunos entrenamientos con el Inter Miami y después probablemente se reporte a la selección de Argentina que juega en el día 4 de septiembre y luego el día 7 en la eliminatoria sudamericana. Yo creo que el Inter Miami no va a ver a Lionel Messi por un buen rato. Porque si son ciertos, esos 40 días de margen estaría regresando solamente para hacer algunos entrenamientos. Argentina lo va a llamar, él no se lo va a perder. Lionel Messi tiene esa exigencia con el Inter Miami. Prioridad en la selección, por encima de la MLS. Así que creo que va a tener que seguir aplicando la fórmula que hasta ahora ha tenido el Tata Martino. Utilizar al redondo de los carriles interiores para que llegue como interior hasta pisar el área. Julián Gressel que busque meter centros de raya de fondo. La presencia de Leonardo Campana, el ecuatoriano. Pero de Messi por ahora, Messi creo que no hay hasta después de septiembre. Después de la eliminatoria. ¡Au, Chelly! ¿Cuánto duele eso? Mucho en los bolsillos, Caro. Muchísimo para la gente de Miami. Debe estar bien preocupada. Mencionaba Richard los partidos de eliminatoria. El 5 de septiembre es contra Chile. Y después el 10 es contra Colombia. Más o menos ahí podríamos esperar que Messi esté en buenas condiciones. La realidad es que, mira, más allá de un tema mediático, que sabemos que desde que llegó a Inter Miami, siempre las lesiones de Messi dicen que son un mes y terminan siendo dos. Y dicen que es una semana y terminan siendo tres. Siempre van como ocultando para que la gente no se desanime y sigan vendiendo boletos y siga la gente entusiasmada por esta visita de Lío Messi. Pero yo creo que la Copa América nos dejó algo claro y evidente. Messi, más allá de la lesión, no llegaba bien físicamente. Entonces, a pesar de que se pueda recuperar, que todos vimos lo aparatoso de ese tobillo y las lágrimas de Messi, más allá de eso, pues necesita un buen momento, un buen espacio para entrenar, para sentirse a punto, para estar bien físicamente, para igual despejarte de la gran cantidad de partidos. Porque esto lo hablamos porque es Messi. Pero imagínate cómo llegan reventados. Yo y varios están de vacaciones. Después de esta máxima cantidad de partidos y después yo creo que es más que un hecho que Messi se va a perder la Lix-Cop, sus rivales. Si no estoy mal, es Puebla y Tigres, son los rivales del grupo de Inter Miami. Tendrán que sobrevivir sin Messi. Y después el partido del All-Star Game, donde tampoco va a estar Messi. Y eso pues significa un impacto importante en cuanto a un tema económico, mercadotecnia. Yo sé que hay contratos que cumplir, pero Messi no va a estar. Dicen 40 días. Yo coincido con mis compañeros, ¿no? Esto se va a alargar, por lo menos, yo sí lo veo casi pegándole a los dos meses. Y veremos un mes. Pero eso no quiere... La baja de 40 días, de dos meses, no va a pegar en la economía del club. Pero hay contratos con Apple, Caro. Digo, hay situaciones que quieren ver a Messi. Hay contratos que cumplir. Decir, bueno, si estamos organizando... ¿Para qué está organizada la Leeds Cops después de que se llevaron a Inter Miami a la final y la ganó? Para que esté Messi. Para ver a Messi. Al no estar Messi, ¿a alguien le importa la Leeds Cops? Quiero preguntarles. Creo que... Sí, el tema de rating está clarísimo. El tema de rating está clarísimo, Ricardo. Pero ¿cómo tú ves este aspecto de que pueda golpear la economía de un club que ha triplicado sus ganancias con la sola llegada de Messi? A ver, difícil, porque sí creo que en los partidos... A ver, se va a perder el partido de Chicago, que es el último que le contará por temporada. Después el All-Star, creo que cambia el All-Star sin la presencia de Lionel Messi, evidentemente, a nivel de expectativa. Pero ese no deja de ser una fiesta con muchos futbolistas estelares. Me parece que ese puede resentir lo menos. Después, sí, a nivel taquilla. A nivel taquilla. Y luego no sé cómo estén los contratos comerciales directamente con Inter-Miami. ¿Cuántos minutos tiene que tener Lionel Messi en cancha para poder cobrar X o Y contrato? Pero el simple hecho de que sepamos que Messi no jugaría esos partidos contra Puebla y contra Tigres por Leeds Cup, ya impactan directamente, creo, en tema taquilla. No es lo mismo que Messi vaya al Universitario de Nuevo León, que probablemente se llene, de todas maneras, por el tipo de afición de Tigres. Pero el precio del boleto con Messi en el campo evidentemente sería uno a lo que terminará siendo ahora que se sepa que Messi no va a estar. Ahí hay un impacto directo de cuando Messi está y no está. Eso es inevitable. Eso lo genera el mejor futbolista de la historia. Bueno, hace un año fue que arribó a Miami, al club de propiedad, entre otros inversionistas de David Beckham. La valoración del club se ha multiplicado y ha crecido más de 70%, desde los 600 millones de dólares en 2023 a los 1.030 que vale actualmente el Inter Miami, según la lista Forbes, una valoración que supera un histórico del fútbol mundial, como es el Inter Milan. También ha crecido en ingresos anuales de 60 a 200 millones de dólares y sobre todo en impacto de redes sociales, porque desde 2023, ahora en 2024, ese número ha subido hasta los 17 millones de followers, un incremento espectacular que solo se entiende con la llegada del mejor equipo de la historia. A ver, ¿qué te parece, Richard, valorando lo que ha sido la messimanía del último año en Miami? Sí, a ver, esta ausencia le va a afectar no tanto al Inter Miami. El Inter Miami tiene garantizado los ingresos ya, desde el momento que trajo Lionel Messi. Le va a afectar más a los rivales del Inter Miami, a los cuales el equipo del Tata Martino tiene que visitar. Por ejemplo, no es lo mismo jugar un partido contra el Chicago Fire, por ejemplo, jugarlo en la cancha del Chicago Fire, que irte a jugarlo al Solder Field, porque es mucho más grande. Y es lo que se trata de hacer cuando Inter Miami va a visitar esos equipos. No juegan en su cancha habitual, que son estadios para 20, 25 mil personas, sino se van a un estadio de fútbol americano, con capacidad para 70, 90 mil localidades, y se tratan de vender todas cuando viene el Inter Miami. Eso es lo que hoy en día conspira contra los rivales a los cuales va a visitar el Inter Miami. Porque muchos se acercan a ver al partido de la MLS, no pensando en ver a su equipo local, sino pensando en ver a Lionel Messi. Si Lionel Messi no viene, pues no hay motivo de mudar el partido de un estadio chico de 25 mil personas al estadio de fútbol americano para 70, 90 mil personas. Ese es el impacto de Lionel Messi en la liga. No solamente le hace ganar dinero al Inter Miami, sino se lo hace ganar a los propios rivales del Inter Miami. Ya lo explicaban bien Eli y Ricardo, la situación de la Leeds Cup. No es lo mismo visitar algunos de los grandes estadios en México con Messi en la cancha, que sin él. Eso definitivamente te va a mermar en la boletería, pero te va a mermar incluso a nivel de los patrocinios, en las transmisiones televisivas, a nivel de todo el negocio que rodea la presencia o la figura de Lionel Messi del Inter Miami. Ya ese dinero está garantizado. Ya los contratos publicitarios se vendieron. Ya todo está firmado, señor Lionel Messi, por un tema de salud. No puede estar. Bueno, igual van a seguir facturando. El tema son a los que va a visitar el Inter Miami. Claro, exactamente. ¿Cuánto ha transformado Messi al Inter, a Miami y pues toda la afición del fútbol en los Estados Unidos? Eli. No Messi, no Pari, Caro. Creo que es así, ¿no? Han seguido consiguiendo resultados y sabemos que son líderes de la conferencia y han ganado los partidos, algunos con contundencia, otros no tanto. Pero, a ver, el tema futbolístico, creo que cada vez, y esto es normal y va a seguir pasando, tal vez Messi te vaya aportando menos. Eso es completamente entendible y es algo que en algún momento, pues sí va a pasar. Pero la sola presencia de Messi en la cancha, inclusive hasta en un tema del adversario, cómo planteas su partido, las referencias de marca que va a tener sobre él, que te facilita el funcionamiento del colectivo, creo que a partir de ahí, pues siempre vas a necesitar a una figura como Messi, sin dejar de lado lo que significa lo mismo cuando lo vemos con la selección argentina, ¿no? Es un tema más espiritual, más de todos tenemos que apoyar a Messi y todos tenemos que seguir a Messi, es el pastor del rebaño. Entonces, en esta ocasión, pues sin duda, Inter Miami siempre lo va a extrañar. Pero también en un nivel futbolístico, o sea, pensando qué tanto fútbol le puede aportar Messi a Inter Miami, claro que te sigue aportando, pero ya no, inclusive ya no es el mismo Messi de hace un año. Cada vez van a ser menos las actuaciones, cada vez va a ser tenerlo que irlo llevando entre algodones, los que sea muy necesario que juegue, los que no, a lo mejor ya pensando en instancias finales o puntos que necesites para seguir manteniéndote en la primera posición de la tabla de tu conferencia, pero futbolísticamente, y tal vez estoy equivocada, ¿no? Espero estar equivocada, pero creo que conforme avancen las semanas y los meses, ya va a ser menos el fútbol que Messi va aportando más a Inter Miami. Es un tema más anímico que futbolístico, lo que vamos a seguir viendo con el equipo de la MLS. Y nadie se sorprenderá de eso, pero cierro contigo, Ricardo, en lo que ha sido el impacto de Messi, en el valor del club, en la afición del fútbol en Miami a un año de su debut que se cumple el próximo 21 de julio. No, un cambio radical, caro, ¿no? Basta con ver partido a partido cada fin de semana, Miami en casa. La cantidad, primero, el lleno garantizado que tienen de un estadio, que es cierto, podrán decir, bueno, pues tampoco es que sea el más difícil de llenar por tamaño. Vamos a ver cuando esté el estadio nuevo si Messi sigue todavía con el club, pero las entradas serán las mismas. El interés que ha despertado en la sociedad estadounidense, en otros ámbitos que no solo son deportivos, de artistas, de celebridades, de deportistas de otras disciplinas, que quieren ir a ver a Messi, que están ahí por ver a Messi. Las ventas en la plataforma, dueña de los derechos de transmisión de la MLS, son unos con Messi, otros sin Messi. Ahora que hablábamos del impacto de que no va a estar, sería muy fácil medirlo en el nivel de rating, ¿no? No tenemos nosotros ese acceso, pero tiene que ser con total seguridad un número cuando Messi juega el partido y un rating muy distinto, independientemente del partido que juegue Inter Miami y de contra quién lo juegue, cuando sabes que Messi no lo va a jugar, la cantidad de personas que prendan la televisión para ver al Inter Miami, sabiendo de antemano que Messi no va a estar en el partido, debe de ser bastante menor al que lo haría en condiciones normales. Todo eso genera, Lionel Messi, el atractivo de que en otros lugares, una prioridad que ha tenido Estados Unidos, esta expansión de su liga, ¿no? Esta, que la liga se empiece a ver y a consumir y a seguir en algunos países, va de la mano de Lionel Messi. Si Lionel Messi no está para eso, es mucho más difícil que pase. Messi es la cara del Inter en Miami, pero es la cara de la MLS, eso lo seguirá haciendo, juegue o no juegue. Mientras Messi sea un activo de la liga, Messi será la cara de la MLS. Para el Inter, Miami es, ahí sí coincido con Eli, más que el líder deportivo, Messi es el líder moral, un poco como pasó con la selección argentina. La selección argentina probablemente jugó mejores minutos en la final ante Colombia, cuando Messi es sustituido por Nico González a nivel equipo. Pero cuando termina el partido, la reacción de todos es ir por tu líder moral y decirle, aquí te venimos a entregar otra Copa más, esta es tuya, también la ganamos nosotros, pero es tuya, está en tu palmarés de tus dos Copas América, una Copa del Mundo y tu campeonísimo. Esto es para ti, eso es Messi para el Inter Miami también. Y el próximo miércoles 24 de julio es el juego de estrellas de la MLS contra la Liga MX All Stars y no va a estar Messi, porque está de baja, por supuesto. Ha sido un boom, un boom para el soccer en Estados Unidos, un boom para el Inter, le ha salido bien al jugador y también al club. Ha sido un ganar-ganar entre ambos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!